Mi nombre es Diosmedio Antonio Martínez, soy vicepresidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, filial Moca. Con relación a esta preocupación de muchos ciudadanos, de esta deforestación que hay en esta parte de la codillera setentrional, a espalda de las autoridades. Aparentemente a espalda de las autoridades, porque le voy a ser sincero, es una preocupación de todos. El pueblo de Moca también sufre, y estamos a bastante distancia, pero sufre. Entonces también aparte de esos, esos ríos que están por ahí, que empiezan a deforestarlo, a mochar árboles para hacer solares, otro para siembra, pero eso es incorrecto. Aparentemente mi amigo y hermano Delio Ferreira, quien es un digno representante del medio ambiente, hasta ahora parece que no se ha dado cuenta. Él, yo estoy seguro que desde que él vea este mensaje, él va a mandar su gente para allá, para empaparse del asunto. Para que evite que la gente siga deforestando esa zona, esa área tan bonita, con esos árboles, la orilla de los ríos que se ven bonitas. Entonces él ahora, a partir de este momento, yo estoy seguro que mi amigo y hermano Delio Ferreira va a ir en bien a buscar ese problema.